Eh, cumi, 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 cumi Deja, de, déjalos todos allí Deja los todos allí Me encargo yo Oye, y nosotros no cagamos No Eso sería perder nutrientes No, 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 o sea que los dejes en la En la cosa este Aquí Voy a probar a ver si Es Necesita agua, agua O con agua no le Sucia, si sirve Vale, con agua sucia sirve Vale No le falta echarle Tener agua aquí En la vida Necesito ramos Es que Tengo el bidón de coco Entonces Con dejarlo, o sea Los caparazones Dejarlo todo el rato ahí, ¿sabes? Claro, vale, si Lo vas llenando con Es que es mucho más rápido Vale, vale, vale Porque el Mierda seca esta, tío Tiene un montón de espacio Vale, yo ya tengo Hay dos de potable, ¿vale? Soy retrasado Eh, ¿cómo se quitaban los parásitos? Eh, con la naranja Con la zeta naranja Sí ¿Tienes alguno? Eh, no, vamos a por arriba No, creo que aquí quedan Eh, base Ah, hay amarillas Es que yo comí un huevo crudo sin querer Eh, detrás de base habían antes Oye, no me deja recoger Me voy a dar para mí Traste Os deja coger a vosotros ¿El qué? Ah, vale, ahora Nada, que no me he dejado coger las cuerdas Necesitamos más cuerdas, ¿tenéis cuerdas? Eh, iba a ir ahora A la zona de guardas Vale, es que Es que me hace falta justo una, creo Solo una, vale, pues O sea, no, no, vale Me faltan más Mucho más Es la zeta que parece como un cuenquito El que es naranja, sí Vale Vale, ya está Y el agua sucia El agua sucia vale para... Para, para, bueno, para otra cosa El fertilizante no es necesario Solamente es para que creja más rápido Me acaban de decir Ah, vale Vale, vale Vale, vale, entonces Si me falta fertilizante Y se puede con agua sucia Ojo, ojos de tabaco No puedo, no puedo, no puedo cogerlo Sí, lo, las he dejado ahí En plan ¡Tabaco! Qué coño me da, eh No puedo, no me da nada, tío No puedo coger este tino y todo, macho Vale Tienes 10 de cuerda extra en la zona de cuerda Hoja de molinera, vale, que es para hacer... Para fabricar vendas Me encanta cuando hay malos rollos entre los elfos El tabaco es... Gente, el tabaco es antiveneno Irónicos... Irónicos Fuck Pero... Pero el tabaco es antiveneno Pues... ¿Pero recolectar o sin recolectar? Eh... Es que yo la recolectaba pero tampoco me ha dado nada, entonces... Pues supongo que la hoja Pues para la siguiente la ya lo sabemos Si, es que... Pero tengo hoja de tabaco aquí, de todos modos, pero... ¿Y cuál es la planta del tabaco, exactamente? Es una planta... Es una planta genérica de cojones Con un vendaje Vale O sea, lo del vendaje sí que me lo esperaba Claro, es mejor ponerlo directamente en la herida que... O sea, lo de... Pero el vendaje sí que me lo esperaba Pero... Esta quizá es de tabaco Esta quizá es de tabaco Esta seca es nueva Creo Nos va a dar un montón de hojas No es... Hostia, han dado en la Epic Eh... Dos juegos de... De estos de... Uno tranquileo, el otro tiene... Tiene pinta de que lo juegas y te deprimes Si no... O sea, el... O sea, sólo te... Te voy a leer el nombre... Never Alone Joder... De los que me gustan O sea, tiene pinta de que de... Va... El carbón se puede comer... Eso sí que lo sé Ah, sí, pero para botar y para quitarte todo lo malo Eh... Eso sí que lo sé O sea, así... Así es básicamente como me... Como me quite el veneno antes Es lo típico de carbón activo, o sea, que se usa para... Sí, sí, sí... Así... Así es como antes me... Me curé ¿Sabes algo gracioso? Yo me puse a jugar a un juego pensando que era un juego súper bonito y adorable Y en verdad era una historia de amor de como una chica le da cáncer y su novia no se entera y... Eh... Sé que juego es... Este es tú, Cindy, que dices tú... Que dices ahí... Que... 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 Que bonito... Lo juegas y tienes una crisis asistencial... Sí... Que dices yo... Que es en plan... Yo... Yo vine a ser feliz... No es que me destruyeras por dentro... Estoy... Colocando tronquitos y tal en su zona, ¿vale, gente? O sea, en el caso de que necesitéis cosas concretas... Ahí están todas Vale, vale Uy... Y encima tiene un perrito... Suena que va a acabar con mi poca estabilidad emocional... Sí, sí... Mi psiquiatra me dijo que no jugara... Eh... Que no jugara cosas así... Total, eh... De esto que dices... No debería... Quiero... Porque tiene un perrito... Pero... Al mismo tiempo... Que... Un espíritu... Ya me estás diciendo que... La historia a lo mejor va a tirar por... Mira... Jugué al The Florence... Pensando que era bonito... Me deprimí... Luego después de The Florence... Jugué a New Life... Que es el que te digo... De las chicas... De las novias... Sí, sí, sí... Y... Y acabó con todo... Luego... El... No sé... Una cosa rara... De un búho... De un natal... Y la de un rompecabezas... Y la... Bueno... Que el búho está muerto... Y la chica también... Estabilidad emocional... ¿Qué es eso? Es como... Oye, pero... Pero que yo ven... Que yo venía a jugar algo bonito... Y luego jugué a otro que se llama... Eh... Behind the Frame... Que es que básicamente... Las chicas se habían olvidado de su pasado... Y resulta... Y luego vas descubriendo que es que tenía una pareja... Y... Su pareja estaba muerta... Y era la persona que veía todos los días al lado de la ventana... Ah... 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 Bueno... Pues sí... Sé que así da gusto, eh... Sí... Pues... Yo creo que... Creo que el ahumador tarda más, eh... Sí... Me... Me he dado cuenta... Porque... O sea... Eh... Estás consumiendo fuego todo el rato... Básicamente... O sea... No tienes renta para nada... O sea... Y llego a un punto... Pues eso... O sea... Literalmente... Estoy por ahumar esto... Ver lo que... Lo que te da... Romperlo... Y hacer un secadero... Sí... O sea... ¿Qué ibas a decir? Lo siento... Pero tengo que... Tengo que comer carne... Eh... Come... Come... Ahí ya... Solo uno... Solo uno... Ah... Perdón... Que... Que... Que comer más de uno... No te sirve de nada... ¿Por qué? Porque te da mucho ya... Claro... Solo uno te rellena... Eh... En este a tope... Pero sí... No estoy acostumbrada... Lo siento... Vale... Pues me voy a cazar... Porque si no... No vamos a morir de hambre... Sí... Eh... Tengo alguna flecha... Tengo dos... Bueno... Puedo cazar algo también... Fallos en la Matrix... Fallos técnicos... Es que ahora las capivoras son muy sabrosas... Joder... No... Bueno... Un tucán... Me vale... Te has comido una capivora ya, cariño... Te has comido una capivora entera... Concretamente porque se ha comido tres trozos... Ahí dice... ¡Ay! Que me he encontrado... Me he encontrado larvas... Perfecto... Pa' mi... De locos... De locos... A ver... Tucán... Chío... ¿Qué? Eh... Me he cagado porque he escuchado como... Ah... La capivora... Joder... No huyas... Que te he pegado en la cabeza... Muérete... Tío... Tío... Hay que mejorar el... Este del arco... Pero mucho, eh... O sea... Somos unos mierdas, tío... Mucho... Ahora ya veo que ha cazado unas capivores... Pasa... Ah, vale... Me he ido de base... Con el inventario lleno... Bien... Ahí no... Que tendré larva sin tuya... Jawarke... Ak... Tremón... Hora de puta larva... Que ratas que sois, coño... ¿La tenias incrustada o qué? ¿Un gusanete o qué? No, una sanguijuela por ahí Ah, vale La sanguijuela, la sanguijuela no pasa nada, pero el gusano... ¿Qué? ¡Puta madre! ¡Puta serpiente de mierda! ¡Qué susto, coño! ¡Hostia! ¿No te habrá enveneno? No, 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 justo me he hecho para atrás porque la he visto de reojo, tío Pues menos mal ¡Fua! He estado un milímetro de que me pegase un bocado, tú Bueno, pues nada, yo tengo carne Tengo Un croco, cuatro trozos de capibarra y dos de serpiente ¿Me sirve? Si pudiera, yo creo que me voy a dar las sanguijuelas, tienen que estar buenas Tum, 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 tum... No sé, no sé exactamente cómo, cómo debientes sentar ya, ¿no? Pero... Que me he encontrado Una de estas ¡Placa! No, me voy a dar yo también La tecla de la correcta ¡Placa! ¡Coquete! ¡Beber! Y me lo como, que tengo hambre Y esta flor es morada esa, ¿para qué sirve? Esto... Ehhh... ¡Ah! La planta es menos dos de veneno Vale, voy a ponerle el nombre de... ¡No veneno! Esta ¡Venenont! 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 ¡Nombres científicos! ¡Eh! ¿Qué es eso vos? Espérate He escuchado un algo No sé que he escuchado Pero he escuchado un algo Proceden a matarle de la forma más épica posible Yo en cuanto vea algo que me persiga Corro A ver La planta drogata Para nosotros Y si me encontrase Cualquier tipo de animal Me vale Se apunta a un bicho Que... Pues tiene Una fecha incrustada Pero será hijo de puta Niño Niño Solo creo Que me he perdido Que no tengo planeado Es fácil volver Porque nuestro sitio Está marcado literalmente Pues me he encontrado Una casita De pana No sé No sé dónde estoy Pero me he encontrado Una casita de frente Te lo juro Le he lanzado Le he lanzado Dos flechazos A... A un armadillo ¿Qué? ¿Dónde? Que se me ha puesto Canción de combate ¿Por qué? No, ¿eh? Vamos a llevar Vamos a llevarnos bien Los que parecen cochinillos Son pecaris Eso No, no, no Meteros Vuestros colmillos Por el culo Zorras ¿Cómo? ¿De quién? Pirañas Ah ¿Por qué me...? ¿Eh? Está sonando musiquita Vamos a ver Estoy a mitad del agua Y está sonando musiquita Vale Apunta coordenada A los segundos Tengo miedo Tengo miedo Un segundo Vale Te voy a poner un Lugar Que no Parezca Que me vaya a morir En cualquier momento ¿Puedo tener miedo? ¿Por poder? Ay, por poder Poder O sea En teoría Una de las De las leyes Es que Intentes estar Lo más calmada posible Para sobrevivir Lo máximo posible Pero si Si cabe la posibilidad De De tener respeto Pues A ver Entiéndeme Estoy oyendo Música de combate En mitad del agua Si, si Puedes tenerlo Puedes tenerlo Si, la verdad que si Bueno He ido a cazar No ha habido Suerte Tengo Menos recursos Que cuando Nos hemos ido Pero tengo cuerda La W era La S era El lateral A ver Me da un latigazo Yo solo con el boli Dime coordenadas 50 W A ver Esto es de algo concreto O De Pon Casoplor Algo así Vale, a ver 50 W 26 S No estoy Donde la casa Pero estoy cerca 26 S Casa Casa grande Sí Grande Pero una tribu Sí Creo Grande Triba Vale Y otro color Para casa A ver Lobo Corre Corre que te duermes En el suelo Y te salen gusanos Lobo Corre Duerme Uff Justo Vale A ver Yo vengo Ahora Mírate el cuerpo Que tienes Algo Creo que Sangui Sí Sanguijuela Tuqui 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 La sanguijuela Será beneficiaria En plan Te podrás Serán buenas Para algo A lo mejor Te pueden quitar El veneno fácil ¿Sabes? Es que Eso lo he pensado Yo también En plan A lo mejor Si estás Intoxicado O envenenado Te Succionan Algo Yo que sé Al final Te están haciendo Una sangría Importante Claro Vale A ver O sea Te Bajará La sanidad Mental Que flipas ¿Sabes? La cordura Que flipas Pero ¿La casa Donde está? ¿Corderadas? Te digo 51 19 De todos modos Se ve Un garfio De estos ¿Sabes? Va ¿Quieres agua? ¿Te relleno eso? Sí Por fin Voy 51 Voy a ponerme En el W 51 Sin matarme Si puede ser ¿Quieres que te haga Un coco De estos? ¿Ekumi? Eh Vale Sí Eh Es que Me suena que para aquí Había un coco Sin Era justo Tuki Vale Eh ¿Tengo cuerda encima? Sí ¿Tuki? Tuki Vale 51 Te lo dejo aquí encima de la caja ¿Vale? Ahí está Vale Te explico cómo funciona A ver Intuyo que habrá que acercarse al agua Eh No 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 ¿Cómo? Desde el inventario Lo agarras Y lo rellenas Te saldrá un iconito Cuando te acercas al agua Oh Sí Vale Entiendo Gracias Y entonces haces lo mismo Que hacías antes Solo que Mucho más rápido Porque puedes rellenar Los dos caparazones De una Oh Entiendo Se ha quedado Se ha quedado bugeado Una capivara Y me estaba torqueando Claro Bugeado ¿Qué es lo que has plantado? Por cierto ¡Banano! ¡Oh! ¡Una bonano! Voy a regarla Porque Tiene húmeda Ya estoy aquí cerca Bueno Pero Que me dé guada Vale Pues Ah no calla Que lo tengo ya Lleno esto Hola Hola Echame una setecita Hola Ah bueno Antes he echado una setecita Ojito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que hablando de Por aquí Por aquí Por aquí Voy a Voy a Preparar esto Ya no tengo más carne Voy a comer un poco Y ya está A mi Me cago Me cago Me cago la puta O sea No ha terminado De ahumarse Y se ha acabado Y se ha acabado El fuego Y se ha quedado A un cuarto A un cuarto De hacerse Vaya puta mierda Y creo que el ahumador Escúchame Ya tiene Ya tiene que ser bueno Ya tiene que ser bueno La puta mierda Esta Se puede poner A ver Se puede poner una hoguera Tocha Pero necesitas como Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Necesitas un Sí de piedra grande No, pero son cuatro Solo creo Cuatro, cinco ¿Solo cuatro? Es verdad Cuatro grandes Ocho pequeñas Joder Pues parece Puede ser Cuando la haces Parece que son ochenta Tú Sí, sí No, pero solo son cuatro No, no, no he hecho nada Al final Coco Coco Hacha Romper coco Y tú una rampita pequeña Me encanta Que como no soy Como no soy el típico elfo O sea Es que lo que me pasa en este servidor de rollo es muy gracioso Normalmente se hacen Normalmente no sé por qué pero tienden a hacerse los típicos elfos Pues creídos o los típicos elfos tal No No Y yo pues simplemente no me molaba la idea de hacerme un elfo así Entonces decidí hacerme un elfo peculiar que le creciesen flores del pelo y no sé qué, no sé cuántos Y claro, yo solo quería rolear de manera indiscreta O sea, no quería hacerme conocida ni pollas en vinagre Y ahora literalmente soy uno de los elfos más populares Porque claro, le crecen flores del cabello Y eso le llama la atención a todos Los enanos y compañía Y eso me genera incomodidad Porque es como No era mi intención y no quiero esto Yo vine para no llamar la atención Y justamente me puse lo que me ha llamado la atención Literalmente, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo vine aquí simplemente para rolear de poco a poco y tal Y ahora de repente tengo que rolear con cinco personas distintas Porque todos quieren saber quién es la elfa a la que le crecen flores del pelo Es el que me han dicho que posiblemente me acaben secuestrando para hacer investigaciones Cosa que no sé si me alegra o me pone nerviosa Un poco de ambas Porque es como Es role Me da role Y me mola que me den role Pero a la vez me preocupa que me quieran coger para investigar y hacer cosas raras con mi pelo Yo es que ya desde que me pasó lo que me pasó Yo cualquier cosa que tenga que ver con role escrito me repugna un poco Entendible Entendible, buenas tardes Oye, oye Oye, oye Oigo Oigo O, oi, rolcito sí o no Eh, pues Creo que por la noche estoy liado Creo Sí, sí Ah, oh, ah Que, que, que creo, o sea No, no No te sabremos si No Sí, sí Eh, patata Cuidado Sí, 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 sí No, no, no Sí, soy el primero también que está ahí un poco a lo Uy El donito no es esta naranja que tengo un palacito Un momentito Le estoy poniendo techito al otro Escúchame Y si hacemos puta mierda al... Y si dormimos También Buena esa Gracias Eh... Eso nos merece... Eso no No es muy tiqui tiqui por nuestra parte Estoy bien Solo he echado ¿Ya has visto? Sí, sí, sí Es que ha venido la gata corriendo Un tipo Estás bien, humano ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Está bien de la cabeza Me has... Te has comunicado en... En un idioma muy parecido al mío ¿Qué te pasa? Sí, sí Cada vez que hago lo de... Se viene corriendo En plan No sé si es para decir Si está bien o decirle Cállate señora Que me molestas Depende del día seguramente Seguramente Que ya está a punto De tener... Estamos a punto De tener otro techito Vengan a dormir Coño Que... Que espérate Que... Es que como yo va por la... ¿Y si hoy es el día? El día de que... Ah, me da igual Te... Te... Te da igual Hasta que te mueras de hambre Que me da igual Venga Ahora... Ahora sí Venga Eloy Eloy Pues me ha tocado la maca Adiós chat Ya me dirán ganas de jugar De verlo Sí Pasa Ah, vale Voy a dormir Avisad de que dormís Ah, bueno Pero si... Vale A las 6 de la mañana Bueno, ahora No ¿Por qué? Pero si a las 6... Porque sigue siendo de noche Y no veo nada No, no Justa... Justamente En menos de un minuto Sí, en menos de un minuto Va a hacer de repente El juego Pup Y se va... Y se va a ver Como si fuese Una tarde Pandora Te huele el culo a caca Pandora la gata ¿Vale? Sí Lo típico Pero si me quieres ¿Qué haces eso? ¿Tú qué? Llegas a decir que no Y te juro que te mato ¿Cómo va? El puntito va bastante bien Sí ¿Has hecho un banano? ¿Banano? El banano Hace bastante O sea De hecho De hecho Te iba a decir Que Que sería lo suyo Hacer Cuatro ¿Sabes? Supongo que Serán Las cosas Pochas ¿No? Para La mierda Será Para la fratrición Te digo Claro También Para eso Me entiendo Que es la mierda Literalmente Vale De puta madre Ahora Sigamos Más larvas Las larvas Creo que las podemos Poner en heridas Ah Ah bueno Para que se coman En plan Cuando se Pocha Cuando ya es tarde Creo que lo podemos Poner para que se coma La La carne muerta Pues eso me hubiese servido bien A mi antes Si pero es que no tenemos larvas Ahora ya no me sirve mucho La verdad Porque me molí Bueno Y antes tampoco Te hubiese servido mucho Porque no había lana Dame, dame A la Kumi Vengo Vengo con más madera Una vez Uy Para hacer más Sendaje ¿Dónde estaba? Aquí Me hace gracia Como dos nueces Me dan parásito Ah digo Parásito Ah si Come como una seta Ya no tengo Joder Puta Si No Y te puedes comer Te puedes comer la seta Que te de parásitos Por comerte la seta Y luego comerte otra seta Y que te quite los parásitos Es que es muy equis De todo esto Yo tengo flechas ya Eh Que te iba a decir Tengo Tengo La molinera La molinera Creo que la podemos Plantar también Las hojas No Las hojas Bueno Eso es lo que tenemos que comprobar Si las hojas O lo que Recolectamos